Bueno, el webinar del día de hoy, como les comento, es Mastercam Mil-Turn, es del módulo de Mil-Turn de Mastercam. No sé si ustedes, las personas que hasta el momento se han registrado, conozcan algo de este complemento de Mastercam. Es un complemento en el cual podemos trabajar con máquinas de multitasking, la cual puede generar torneado y a la vez puedes trabajar con las operaciones de fresado. También puedes trabajar con operaciones de multi-ex, dependiendo la máquina que ustedes tengan. Como les comento, el día de hoy vamos a ver la primera parte que he estorneado y en el siguiente webinar que tomemos de Mil-Turn, vamos a ver la parte de fresado con la misma pieza. Vamos a continuar el webinar con la misma pieza. Bueno, aquí vienen mis datos, viene mi correo también, el número de la oficina y la extensión en la cual me pueden encontrar. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí es una pequeña bibliografía de mis conocimientos. Algunos ya me conocen, si les he dado curso o han entrado en algunos otros webinars. Aquí, ¿quiénes somos? Bueno, la empresa es Kadashmade. Somos una empresa especializada en la solución CAD, CAM, CAE, DNC, Ingeniería Inversa e Inspección. Contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado. Tenemos distintos sectores de industrias en las cuales nosotros nos especializamos. Por ejemplo, la industria aeroespacial, la automotriz, servicio de ingeniería, entre otras, ¿verdad? Casi atacamos toda la mayor parte de las industrias con nuestras soluciones que nosotros les ofrecemos. Estas son las soluciones que nosotros les ofrecemos que estamos trabajando actualmente en el mercado, que es SolidWorks, Mastercam, Shining, Mastercam for SolidWorks, UMagic, Logopress. Sí, algunos de estos son más conocidos que otros. En este caso, por ejemplo, SolidWorks es un software para diseño que es muy conocido. El Mastercam también. El Mastercam es un software CAM que es para generar operaciones para máquinas CNC de control numérico. El Shining es un nuevo producto que nosotros estamos manejando, que son digitalizadores. Y el Mastercam for SolidWorks es un complemento al cual se le agrega en SolidWorks para trabajar sobre la interfaz de SolidWorks y sobre la misma interfaz generar los maquinados que el Mastercam nos ofrece. UMagic es para hacer ingeniería inversa e inspección. Y Logopress para generar diseño de troqueles. Este Logopress también trabaja sobre la interfaz de SolidWorks. Es un complemento más. Bueno, pues estos son algunos de nuestros clientes con los cuales estamos trabajando actualmente. Aquí son pocos los que ponemos, ya que abarcamos una gran industria, ¿verdad? Y pues no podemos poner todos, pero aquí están algunos de ellos. Bueno, pues ahora echemos un vistazo a Mastercam. ¿Verdad? Esta pieza, la imagen que les estoy mostrando, es la pieza que vamos a generar, ¿verdad? En el día de hoy. Y pues el webinar, pues es Mastercam Milton torneado, ¿verdad? Bueno, ¿qué es Mastercam Milton? Mastercam Milton es una función, son funciones para generar trayectorias y aplicaciones. Estos elementos de Milton trabajan juntos para crear códigos que es sincronizado para cortar piezas en las máquinas multitasking. Bueno, aquí para trabajar el Milton o la forma que Mastercam trabaja con Milton es de la siguiente manera. El paso uno uno es generar un maquinado. Aquí trabajamos sobre la interfaz de Mastercam, lo que nosotros ya conocemos. Los que trabajan con las operaciones de torneado, es lo mismo, ¿verdad? Son operaciones de torneado, pero también se complementan las operaciones de fresado, las operaciones que nosotros conocemos de fresado. Ese es el paso uno, generar las operaciones o las trayectorias de la herramienta. El paso dos es la sincronización. Bueno, ya después de que nosotros tenemos el maquinado de nuestra pieza o de todas las estrategias que vamos a utilizar, después nos tenemos que ir a la parte de la sincronización para, por ejemplo, qué herramienta va, cómo va a entrar la herramienta, cuándo se va a posicionar, dónde se tiene que posicionar, ¿sí? Para evitar colisiones, ya que estas máquinas de multitasking, bueno, dependiendo del tipo de máquina, pero por ejemplo, tienen dos husillos y dos torretas. Y entonces, una torreta puede estar trabajando con el husillo derecho y la otra torreta puede estar trabajando con el husillo izquierdo, ¿verdad? Y pues ahí tenemos que hacer esa sincronización para que sepa el software donde va a estar posicionada la herramienta y evitar colisiones. Entonces, el paso dos es la sincronización. Este es una ventana que es fuera de Mastercam, ¿verdad? El paso tres es la simulación y la verificación. En el paso tres, nosotros ya vamos a generar una simulación, ¿para qué? Para verificar que el maquinado que nosotros estamos generando esté bien, ¿verdad? Que no tengamos colisiones, que el posicionamiento de las herramientas sea el correcto, ¿sí? Todo esto es para verificar antes de pasarlo a nuestra máquina y evitar estos problemas que pudiéramos tener, ¿verdad? Y por último es el paso cuatro. El paso cuatro ya es el posprocesado. El posprocesado es ya la generación de los códigos G, ¿sí? Ya aquí, como pueden ver, bueno, aquí en la imagen, como pueden ver, vienen dos ventanas de posprocesador. Una ventana es para el spindle derecho y la otra ventana es para el spindle izquierdo, ¿verdad? Entonces, ya esto está sincronizado, pero se mandan por medio de dos códigos o dos programas. Bueno, ahora echemos un vistazo en Mastercam, vamos a trabajar sobre la pieza. Bueno, como les había mencionado, esta es la pieza en la cual nosotros vamos a estar trabajando ahorita, ¿sí? Es la pieza que les había mostrado en un principio. Como pueden ver, este, pues es una pieza para torno, pero a la misma vez trae operaciones, este, de fresado, ¿sí? Trae operaciones de fresado, es una pieza complicada, ¿sí? Que no podemos generar en cualquier máquina, ¿verdad? Bueno, aquí primero lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra máquina. Entonces, me voy a ir a máquinas. Aquí, en este caso, me voy a ir al módulo, que es Milturn. Aquí, este, yo tengo algunas máquinas, ¿verdad? Con las cuales puedo trabajar, que tengo una DMG Mori, este, las DUSAN, algunas máquinas genéricas con control FANUC, alguna, una MASAC, también tengo PUMAS, ¿verdad? Aquí, pues, ya depende lo que las máquinas que ustedes tengan son, es con la que ustedes van a trabajar, ¿verdad? Y, pues, aquí también depende del postprocesador, es la simulación que les va a dar, ya que el postprocesador, él es el que nos manda, este, este postprocesador nos va a indicar qué complementos tiene nuestra máquina. Si tiene doble husillo, si tiene doble torreta, ¿sí? Si la torreta, la torreta de abajo, este, tiene posicionamiento con el eje B, o la torreta de arriba tiene posicionamiento con el eje B, o únicamente es una torreta con dos, este, dos husillos, ¿sí? Hay una gran variedad de máquinas, perdón, hay una gran variedad de máquinas, este, de este estilo de Milton, que nosotros podemos trabajar, este, con este complemento que tiene Mastercam, ¿verdad? Bueno, yo actualmente voy a trabajar con esta máquina que es una genérica de FANUC, ¿sí? Selecciono la máquina con la cual voy a trabajar. Aquí nada más, este, necesito esperar a que, a que me abra, este, el Codex PERT de Mastercam, ya que este, este módulo de Mastercam de Milton trabaja con el Codex PERT, este, para la sincronización. Bueno, aquí, este, me da una pequeña información, entonces, esto ahorita no lo voy a utilizar, el que voy a ocupar es la parte de, de Milton, ¿verdad? Acá en, primero el maquinado. Bueno, al, al abrir la, la parte de, del posprocesador, ¿verdad? Cuando nosotros seleccionamos el posprocesador, automáticamente nos manda esta ventana, que es, este, las propiedades, en donde nosotros podemos, este, generar el stock de nuestra pieza. Esto es en automático al momento de seleccionar, como les comento, del posprocesador. Por ejemplo, aquí en Stock Setup, pues vamos a ponerle los, los, el material que nosotros tenemos actualmente para trabajar. Por ejemplo, pues aquí me dice los ejes y todo eso, en qué plano estoy trabajando. Me voy a ir a Setup, y aquí en esta parte le voy a indicar de qué lado voy a trabajar, con qué spindle voy a trabajar. Como les comenté, el posprocesador aquí es muy importante, ya que dependiendo del posprocesador, aquí me indica cuántos, este, spindle tengo. Si tengo nada más uno o tengo dos, y de qué lado lo tienes, si del lado derecho o del lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí voy a utilizar la opción de Left Spindle. Aquí, este, como le estoy indicando que tengo doble spindle, este, tengo varias opciones para trabajar, ¿verdad? En este caso, yo voy a trabajar con los dos spindle. Entonces, yo aquí voy a utilizar la opción de, de Pick Up, Stock Pull, y esta parte, o esta opción que yo voy a utilizar es, primero voy a trabajar con el spindle Left, ¿sí? Voy a generar unos maquinados, después voy a mandar llamar al spindle del, el right, viene el spindle, agarra la pieza, hace un tronzado, y después, este, ya se devuelve a Home este spindle, y ahí vamos a empezar ahora a maquinar del otro lado del spindle, ¿sí? Que es el right. Entonces, aquí selecciono primero Left, que voy a empezar a trabajar sobre este lado. Bueno, aquí en esta parte es la geometría, o la, la pieza con la cual voy a trabajar. Entonces, aquí me voy a ir a seleccionar, selecciono la pieza con la cual, este, voy a estar trabajando, ¿sí? Aquí ya seleccionó, ya la seleccioné la pieza. Ahora, aquí tenemos crear, la opción de crear spindle geometry. Bueno, aquí es, este, es crear la pieza, o la pieza del lado, este, contrario del cual estoy trabajando, ¿sí? Que ahorita estoy trabajando con el Left, entonces me va a crear la pieza del lado, este, derecho, ¿sí? Entonces, aquí yo le voy a decir que quiero que me genere una copia en un nivel en específico. ¿En qué nivel? Bueno, aquí nosotros podemos crear el nivel que, que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le puedo poner Solid, este, le voy a poner, le pongo Solid y le pongo Contrario, por ejemplo, para identificarlo. Entonces, de aquí generé la pieza, aquí ya, este, aquí también, al momento de que yo active esta opción, es de que me cree las, este, las trayectorias, como pueden ver acá. Bueno, aquí se ve muy tenue, pero aquí me está, me está creando las trayectorias, este, del Y-frame, ¿sí? Aquí automáticamente ya me crea la trayectoria o cómo quedaría en la forma de torneado. Aquí lo que puedo hacer es cambiar el color, ¿sí? De esta línea y el nivel, ¿sí? El nivel del Y-frame. Entonces, por ejemplo, voy a crear el nivel 3 y este va a ser el Y-frame. Ok. Aquí también puedo cambiar los atributos. Por ejemplo, pues voy a cambiar el grosor de la línea para que no esté muy delgada. Aquí, este, nada más hago eso, lo cambio y, pues, hasta ahí quedó, ¿verdad? Entonces, me voy a ir ahora al Stock. Voy a generar el Stock. Lo voy a dar en la parte 1. le voy a indicar que tenga 70 de diámetro, ¿sí? Stock extra, no le voy a indicar Stock extra, así lo voy a dejar, ¿sí? Y aquí sí le voy a dar este Stock extra en las caras, ¿sí? Entonces, aquí le voy a dar 2 milímetros y en la otra también le voy a dar 2 milímetros, ¿sí? Bueno, acá ya estas son configuraciones de los spindle, ¿sí? Aquí es del spindle izquierdo. El tipo de agarre de la pieza. Aquí también, dependiendo del posprocesador, aquí nos va a indicar cuántos tipos de agarres, este, podemos tener para, para, para las piezas, ¿verdad? Ahorita aquí nada más tengo un solo tipo de agarre. Entonces, así lo voy a dejar. Este, aquí lo único que le voy a indicar es cuánto quiero que la pieza salga, ¿sí? Para el maquinado. Aquí me está diciendo de donde está, donde empiezan las, este, las mordazas, ¿sí? A donde termina la pieza o en donde empieza la pieza. Aquí le voy a poner 122 milímetros, ¿ok? Y en el right, este, aquí, pues no, aquí como pueden ver también tiene varias opciones para agarrar la pieza, ¿sí? Igual va a quedar en el 1, la forma 1. Aquí, pues son para modificar lo que son las, las mordazas, pero, pues, esto así lo voy a dejar como está, genérico. Ustedes lo pueden, este, acomodar dependiendo, este, las mordazas que ustedes estén utilizando. Esto nos sirve para la simulación, que la simulación sea más, este, más real a lo que tenemos nosotros en piso. Bueno, nos vamos a ir por último al pick-off. Este, aquí en esta parte le voy a poner 80, ¿sí? Para que venga y agarre la pieza. Y le voy a indicar, aquí le puedo indicar en 80 o le puedo indicar aquí seleccionándolo manualmente hasta donde quiero que venga y agarre el, el, este, las mordazas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir este punto y automáticamente aquí me va a decir cuánto es. O puedo seleccionar otro punto, ¿sí? Y aquí ya me indica la distancia. Entonces, yo le estoy dando una distancia de 80 milímetros para que la pieza, este, cuando llegue a la otra mordaza se, se pare en este punto para poder, este, agarrarla y poder maquinarla. Y luego aquí, este, en el put-off le voy a indicar el corte que sea de 4 milímetros para que me busque una pastilla de esta, este, de este espesor. Bueno, aquí, pues nos da una pequeña, este, un pequeño resumen de lo que nosotros acabamos de utilizar o activar, ¿verdad? Este, en esta parte, pues fue todo el stock, ¿verdad? Como pueden ver, esta parte es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, con el módulo de late, ¿verdad? El módulo de late está muy, está muy diferente. También el módulo de miel también está muy diferente. Esto ya es, este, te trae más especificaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya estamos seguros que lo que estamos, este, poniendo la información que tenemos ya es correcta, le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Entonces ya le doy a aceptar. Aquí, este, me dice cómo se va a llamar el archivo nc. Lo podemos llamar tal cual, este, está, ¿verdad? Que es el nombre del programa o lo podemos renombrar. Yo así lo voy a dejar y le voy a dar a aceptar. ¿Ok? Bueno, entonces, este, ya voy a empezar a trabajar ahora. Bueno, como pueden ver, aquí me generó las trayectorias, este, o los wireframes que les había comentado. Del lado derecho de la pantalla nos generó el otro stop junto con los wireframes que yo voy a utilizar para el maquinado. ¿Sí? Y también me está simulando las mordazas y me está simulando, este, el stop de cual voy a sacar esa pieza. ¿Sí? Del cilindro del cual voy a sacar la pieza. Si me voy a niveles, se van a dar cuenta que aquí ya me creo los, los dos niveles que yo le, le indiqué, que es el solid, que hice contrario y el wireframe. Entonces, el contrario ahorita no lo ocupo. ¿Sí? Acá el wireframe, este, lo puedo desactivar o lo puedo activar. En este caso lo voy a dejar activado para poder, este, poder generar los maquinados del torneado. Bueno, me voy a devolver a la pantalla del toolpad para empezar a generar, este, las trayectorias de la herramienta. Bueno, hasta aquí alguna duda con, con la parte del stop. ¿Tienen alguna duda? Si me podrían comentar, por favor, por el chat si tienen alguna duda, si no, para continuar. Ok, este, me comentan que, que no, que hasta ahorita vamos, este, bien y que está claro. Entonces, vamos a, vamos a continuar con, este, con el webinar. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar a generar las operaciones de torneado que, que si ustedes trabajan con este módulo, este, ya, ya deben de, de, trabajar con estas operaciones básicas, ¿verdad? Entonces, yo aquí primero voy a generar un cariado, ¿sí? Entonces, me voy a, voy a seleccionar la operación de Face. Aquí en esta parte voy a indicarle cuál es la herramienta que voy a utilizar para generar este cariado. Entonces, bueno, antes de eso, yo tengo que indicarle a Mastercam, o a la estrategia, con qué torreta voy a trabajar. Perdón, con qué, bueno, si con qué torreta y con qué spindle voy a trabajar. Entonces, aquí está la opción de Upper Left, Upper Right, ¿sí? Y tenemos la opción de Lower Left y Lower Right. Bueno, aquí le estoy, aquí en esta parte yo le estoy indicando, por ejemplo, si le pongo Lower Left, le estoy indicando que va a trabajar con la torreta inferior del, pero con el spindle izquierdo. Si le pongo Lower Right, le estoy indicando que es torreta inferior del lado derecho. Si me voy a la parte de arriba, ¿sí? Que es la del Upper, le estoy indicando que es la parte superior del lado izquierdo, o si le pongo en Right, Upper Right, es lo mismo, ¿verdad? La parte, la torreta superior del lado izquierdo, derecho, perdón. Entonces, yo ahorita voy a trabajar Upper Left, que estoy, voy a trabajar con la torreta superior, este, con el spindle izquierdo. Si lo selecciono, le doy a aceptar y ahora sí voy a seleccionar el tipo de herramienta con el cual voy a trabajar. Este, aquí dependiendo, este, cuando ustedes le indican de cuál torreta van a utilizar y el spindle de qué lado, de qué lado del spindle van a trabajar, las herramientas, este, en automático se van a acomodar o les van a, el Mastercam les va a arrojar qué tipo de herramienta deben de utilizar, ¿verdad? Entonces, ahorita yo voy a utilizar esta herramienta para el cariado. Este, activo las opciones de Finish Feed Rate y el Finish Spindle Speed. Así voy a dejarles, este, los parámetros de corte. Este, bueno, ahora me voy a ir a Face Parameters. Voy a activar la opción de Raw Steak Over y le voy a poner, este, un milímetro de corte con un, este, una pasada de acabado y esa pasada de acabado quiero que sea de 0.25, ¿sí? La retracción la voy a dejar en 2, este, todo lo demás así lo dejo. Entonces, le voy a dar a aceptar y como pueden ver, aquí ya me crea mi primera operación que es el cariado, ¿sí? Y después de esto vamos a generar el, este, un taladrado para hacer esta cavidad. Este, voy a hacer el taladrado, me voy a ir a la operación de Drill. Aquí nosotros vamos a buscar la, la, la broca que vamos a ocupar para, este, para esta pieza, ¿sí? Pero, ojo, bueno, en este caso yo voy a trabajar con la torreta, este, inferior. Entonces, me voy a ir a seleccionar la torreta que es la Lower Left, ¿sí? Seleccionó esta torreta, Lower Left. Aquí me puedo dar cuenta que sí se seleccionó porque aquí donde dice Left Spindle, aquí ya me dice Lower Turrent, ¿sí? Y como pueden ver aquí las herramientas también ya cambiaron, ¿verdad? Entonces, ahorita la herramienta que voy a utilizar, por ejemplo, va a ser una herramienta de 9 milímetros de diámetro, por ejemplo, para hacer un piloto. Sí, nada más para hacer un piloto y después, este, seguirían las demás brocas para abrir el diámetro. Este, ahorita lo voy a hacer así, nada más es para el, es un ejemplo para el webinar, pero ya, este, ustedes ya después tienen que meter las brocas como deben de ser, ¿verdad? Una broca de centros, después la broca de diámetro tal, una broca más grande, ¿sí? Entonces, así lo selecciono. Después aquí le voy a indicar cuánto quiero que entre esta broca. Por ejemplo, esta broca, yo le puedo indicar aquí en Deep hasta dónde quiero que se profundice, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo le indicaría que se profundice hasta este punto, que son menos 44, pero como no quiero que entre toda la broca, porque únicamente es piloto, le puedo meter nada más 20, este, milímetros, ¿verdad? Este, el Clearance lo vamos a dejar así como está, en 5 y el Retract también. Aquí, pues me está indicando que es un ciclo de taladrado directo, pero yo voy a activar la opción de Pick Drill, y le voy a indicar que la herramienta que se esté profundizando cada 3 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí ya lo genero, le voy a aceptar, y como pueden ver, aquí ya me hizo la simulación del taladrado. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita llevo dos operaciones. Ahora voy a generar la segunda operación, que es el desbaste. Me voy a ir a la parte de Row. ¿Sí? Voy a seleccionar la cadena. Bueno, aquí, perdón, me equivoqué. Voy a seleccionar la cadena para empezar el desbaste. Aquí, este, voy a trabajar con la misma herramienta y con el mismo spindle, que es el Uperturn, que le estoy indicando que es, este, el, la torreta superior, spindle izquierdo, y voy a seleccionar la misma herramienta que utilicé para el cariado, la voy a seleccionar para el desbaste. ¿Sí? Del diámetro, este, exterior. Me voy a ir a Row Parameter. Aquí en esta parte de Row, este, lo voy a dejar, así como está, este, una dirección de corte, este, le voy a indicar que la profundidad de la herramienta sean 2 milímetros. En Stock, le voy a dejar un milímetro de Stock en X, y en Z también le voy a indicar, perdón, un milímetro. Este, aquí donde dice Stock Reconnaissance, le voy a indicar, eh, eh, Use Stock for Other Bundary, y le voy a dar Aceptar. Y como pueden ver, aquí, este, ya me generó las trayectorias de la herramienta, y, este, me está dejando el milímetro que le indiqué para el acabado. ¿Sí? Bueno, después de esto, voy a generar otra, otra, otro maquinado, pero aquí voy a sincronizar dos herramientas. Aquí, este, como pueden ver al momento, bueno, este, en las operaciones de torneado no viene esta opción que dice Pinch Turn. No vienen estas operaciones, pero, este, aquí en la parte de Mil Turn, si la trae, ya que podemos, le estoy indicando que puedo trabajar con dos torretas al mismo tiempo. Entonces, le voy a indicar que voy a trabajar simultáneamente con la segunda torreta, que sería la torreta de abajo. Perdón. Entonces, aquí le voy a indicar con qué torreta voy a trabajar, que es la torreta, este, inferior, con el espíndole izquierdo. Le indico la torreta, como pueden ver, aquí ya me, este, me cambia las herramientas, y la herramienta que voy a utilizar para, para el desbaste sería la T0101. ¿Sí? Aquí donde dice Pinch Turn, aquí en esta parte me indica, este, qué maquinado voy a utilizar para, este, para hacer la sincronización. Ahorita, como nada más tengo un maquinado que es, este, el, el Row, ¿sí? Porque nada más con este la puedo sincronizar, sería con esta estrategia. ¿Sí? Bueno, aquí entonces le estaría indicando, este, la torreta, cuál va a ser la que va a empezar primero, el tiempo de espera, que vaya una tras otra, este, o el número de revoluciones, o alguna distancia, ¿verdad? Aquí también puedo trabajarla por medio de sincronización. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a trabajar como estaba originalmente, y así le voy a dejar esos parámetros, y le voy a dar a aceptar. Sí, como pueden ver aquí ya me genera las estrategias de los dos maquinados. Este, Eh, disculpen, me comenta el ingeniero Ramón, este, Romero, que, este, que si este video va a estar disponible en YouTube. Eh, claro que sí, este video, este webinar va a estar disponible. Eh, creo que para la próxima semana, nada más le van a hacer ahí, pues, los cambios que se ocupan, ¿verdad? para renderizar y todo eso. Y, próximamente, yo creo que para la, para esta semana que viene, eh, yo creo que ya estaría disponible para que ustedes puedan, este, ver el video nuevamente, si tienen alguna duda. Bueno, eh, disculpen, eh, continuo. Entonces, eh, como les estaba comentando, ya hice la sincronización de doce, de doce herramientas. La primera herramienta me está generando el maquinado de arriba, y la segunda el maquinado por abajo. Ok. Este, ahora voy a, este, generar el acabado, la estrategia de acabado. Aquí, la operación de acabado la voy a generar con la torreta superior. Sí, entonces voy a seleccionar una herramienta un poco más fina para este acabado. Este, y así lo voy a dejar. Entonces, le voy a dar a aceptar, y que me genere el acabado de la pieza. Ok. Entonces, aquí ya, ya me generó la primera operación de acabado. Y, ahora, este, voy a generar ahora la sincronización para visualizar que hasta el momento todo lo que estoy generando está bien, ¿verdad? Entonces, me voy a ir, voy a seleccionar todas las operaciones. Me voy, le voy a activar la opción de G1, que es, este, para posprocesar. Ahora, aquí en este, en el módulo de Miniturn, ya no, no es igual a, este, a la, al posprocesador, al momento de que posprocesamos una operación normal de fresado o operaciones de torneado. Aquí, como pueden ver, al momento que me fui a la opción de posprocesar, lo que hizo Mastercam fue mandarme al Codexpert de, pues, de esta aplicación que es Mastercam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero tengo que generar la sincronización. Después de que yo genere la sincronización, perdón, y verifique que todo está bien, ahora sí ya puedo generar el código. Bueno, aquí en esta parte, como pueden ver, este, me está mandando a... Al Codexpert, y me activó esta ventana. También puedo ver las piezas, ¿sí? Las piezas, aquí me está dando una pequeña visualización de las piezas que estoy trabajando, ¿sí? Y aquí donde dice operaciones, me está indicando las operaciones que hasta el momento he generado para la trayectoria de la herramienta, ¿sí? Este, aquí me dice grupo 2 o grupo 1, ¿verdad? Me dice upper o lower, que me está indicando cuál torreta es. Perdón, cuál es píndole, si es el derecho o es el izquierdo. Perdón, ¿qué torreta es? Si es la torreta de abajo o es la torreta de arriba, ¿verdad? Este, bueno, ahorita la de upper, pues, como les comenté, es la torreta superior, y la de lower es la torreta inferior. Entonces, aquí en estas operaciones yo tengo que generar la sincronización. Por ejemplo, aquí al momento que yo despliego estas operaciones, aquí ya me dicen varias opciones que hay, que es la herramienta, que es la aproximación, ¿sí? Al terminar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a sincronizar la operación de ese de torneado. La voy a sincronizar junto con la del pinch turn, que voy a decirle que las dos trabajen al mismo tiempo, que se sincronicen las dos, ¿para qué? Para que una herramienta entre por la parte de arriba y la otra entre por la parte de abajo. Entonces, van a estar generando una sincronización y las dos van a estar trabajando igual. Y entonces, después tengo la parte de late finish. Aquí la de, la de, la parte del finish. Le voy a indicar que esta, bueno, en esta no la voy a indicar nada. Ahorita la única que voy a sincronizar serían estas dos. Bueno, después de eso, para poder generar la simulación, tengo que guardar el programa. Al momento de guardar el programa, como pueden ver, aquí se activa este cuadrito, que es la de launch, ¿sí? Que es simular. Entonces, le voy a indicar este, simular. Aquí nada más necesito esperar a que se cargue la simulación de la máquina. Como pueden ver, este, ya se cargó. Y, pues, aquí sería esta, la máquina que nosotros estaríamos trabajando. Este es el machine simulation de Mastercam. Bueno, si aún no han trabajado con esta parte del machine simulation, les recomiendo que vean el video que está en nuestro canal de YouTube. Este, en nuestro canal de YouTube hay un, hay un video que es la, es la explicación de cómo trabaja esta parte del machine simulation. Entonces, para que lo entiendan un poquito más esta parte, les recomiendo que, que vean el video, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí lo que voy a, voy a hacer es checar que la sincronización que acabo de generar esté correcta. Entonces, nada más le voy a dar play. Y aquí me está haciendo el desbaste. Y aquí ya tengo un problema. Sí, como pudieron ver, este, al momento que estaba desbastando, el buril, al mismo tiempo la herramienta de taladarado entró, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, estuvo mal. Entonces, tengo que acomodar ese, ese error que tengo. Entonces, ¿cómo lo acomodo? Pues, aquí en la parte de, de drill, sí, lo tengo que, este, que acomodar, lo tengo que sincronizar con esta opción, ¿verdad? Entonces, le voy a poner aquí a aproximar cuando termine esta operación. Bueno, aquí me está diciendo que no se puede. Entonces, aquí, este, entonces, aquí tengo que buscar la opción para trabajar o poder sincronizarla antes de que la operación, este, termine, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que buscar la opción. Me dice que no se puede. Permítanme, déjenme checar cuál es la, la operación para poder sincronizarla. Bueno, mientras, este, mientras checo este, este, error, este, ¿tienen alguna duda, este, de lo que hasta el momento hemos visto? Bueno, el ingeniero, este, Juan, Juan Franco me comenta que tiene una duda. ¿Me podría, por favor, indicarse en el chat qué duda tiene, ingeniero, por favor? Ok, el link de la, de la página para ver los videos, este, si quieren, ahorita, al, al, al terminar el, este, el webinar, el de, de ahorita, del día de hoy, este, cómo nos metemos, me voy a meter a YouTube para que vean, este, nuestra página y lo puedan checar. Este, el video de la simulación creo que se llama Machine Simulation, así, tal cual, ¿verdad? Entonces, ok, aquí ya voy a, voy a sincronizarlo, la de Late Phase con, este, esta parte. Entonces, aquí ya lo, ok, el video, como les comento, ingeniero, este, Juan, este, Jorge, este, el video se llama Machine Simulation, creo que así lo, este, lo pusieron mis compañeros. Bueno, aquí ya hice una sincronización, ahora lo que voy a hacer es verificar que esta sincronización que yo hice entre las dos, este, herramientas, este, correcto, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que generar otra vez el, el, la, el, la simulación. Aquí ya es el cariado, aquí la herramienta, este, no se retrayó, ¿sí? Entonces, aquí sigue estando mal esta sincronización que yo acabo de generar. Entonces, vamos a eliminarlo. Y aquí lo voy a decir, en esta parte. Bueno, aquí, como, como vimos en, en la, en la presentación, son esas, esos cuatro puntos, ¿verdad? Que es primero la creación del maquinado, el segundo es, este, la sincronización y la segunda, la tercera es la verificación. Entonces, por ejemplo, yo aquí en la verificación estoy checando que estoy teniendo problemas. Entonces, aquí ya me puedo dar cuenta que, este, eh, tengo este tipo de problemas y ya los puedo solucionar sin necesidad de que, al momento de que pase el programa en la máquina, ve, checar estos detalles y tener que devolverme a más cerca, más hacer todos los movimientos nuevamente, ¿sí? Y, pues, ya me evito todos esos problemas. Como pudieron ver, ya no me marcó esa colisión, ¿verdad? Ahora sí, este, generó el, el, el desbaste. Después, este, se retrayó la herramienta y después generó el taladrado. Eh, ok. Entonces, vamos, continuamos. Continuamos, este, después de esto, de que ya tengo esta, esta sincronización, ¿sí? Eh, voy a continuar con el desbaste de mi pieza. Bueno, ahora voy a desbastar, este, voy a empezar con el desbaste de, 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 perdón, voy a hacer primero el, el, el tronzado para poder después trabajar con el otro spender. Entonces, voy a, aquí en estas partes de, este, part, ¿sí? Aquí en dice part, tenemos varias, este, operaciones que nosotros podemos trabajar. Este, transferir el stock, hacer la del pick-off, este, eh, mandar, llamar el, el, el contrapunto, la luneta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos varias opciones que podemos utilizar. Ahorita la que yo voy a utilizar es la opción de pick-off, put-off. Sí, entonces, selecciono esta opción. Aquí, como pueden ver, pues vienen varias opciones, que es la sincronización entre las dos torretas, ¿sí? Perdón, entre los dos spindles. Entonces, aquí, este, lo voy a dejar así como está. Eh, aquí me está diciendo, esta es la parte de la torreta superior. Y, perdón, eh, el spindle izquierdo y el spindle derecho, ¿sí? Aquí son, este, las opciones de los spindles. Eh, lo que se van a retraer, lo que se van a mover. Aquí, este, le estoy indicando la sincronización. Aquí le pongo sí para la sincronización. Permítanme tantitos, ingenieros. Ok, una disculpa. Entonces, les estaba comentando, ¿verdad? O sea, que esta era la sincronización entre los dos spindles. Y luego ya viene la opción donde el spindle del lado, este, derecho, ¿sí? Se va a mover para irse acercando hacia la pieza, ¿sí? Entonces, aquí, como pueden ver, le estoy indicando aquí que el spindle separe 25, este, milímetros, este, antes. Aquí me dice cuál es el spindle que se está moviendo. Eh, luego después ya viene el otro spindle. Eh, ya es cuando, aquí es donde la pieza ya la está, eh, agarrando. Y, pues, aquí le estoy indicando cuánto, este, aquí lo que le estoy indicando es cuánto son las revoluciones, eh, que nos, que estarían girando los dos spindles, ¿sí? En la sincronización. Eh, disculpe, ingeniero, Jorge, Eduardo, me comenta que, este, es mordaza contra mordaza. Eh, me podría, podría ser un poco más específico, ingeniero, este, ya que no, eh, no comprendo la pregunta. Discúlpeme. Bueno, mientras, este, mientras me escribe, eh, continúo ahorita, este, ah, ok, eh, las separaciones de las mordazas, eh, no. No, si recuerdan, al principio, cuando yo, este, cuando puse las opciones del stock y todo eso, cuando le puse la opción de, de que iba a ser el pick-off, eh, top, este, le indiqué qué separación iba a tener la, la pieza o las mordazas en donde se tenían que posicionar. Entonces, aquí ya nada más es la pura sincronización, porque ya desde un principio le indiqué, cuasta, aún tiene que llegar el segundo, este, spindle, para agarrar, agarrar la pieza y después retraerse. Pero eso fue en el stock. Aquí ya, eso ya no lo defino aquí. Sí, ok. Este, entonces, alguna, este, está bien, ok. Bueno, me comenta el ingeniero Jorge que todo está bien, que quedó claro. Bueno, entonces, aquí, este, ya aquí los dos spindle, o el, el, el spindle, eh, derecho, es donde ya se clampea, sí, que, eh, primero lo sincronizamos, aquí primero lo estamos sincronizando las mismas revoluciones. Después de sincronizarlos, eh, le estoy indicando que el segundo spindle, que es el del lado derecho, ya se va a, se va a clampear, sí, o sea, ya va a agarrar la pieza. Aquí le indico que el otro, el spindle, este, izquierdo se abre, sí, y aquí le indico ya que la, que el segundo spindle, que es el del lado derecho, se va a retraer con la pieza y la va a posicionar X punto para que pueda cortar, sí. Aquí le estoy indicando que se, nuevamente se clampea el spindle, el del lado, este, derecho, perdón, del lado izquierdo se clampea. Aquí ya los, aquí los sincronizo, aquí le digo que sincronizan los dos a la misma, este, rotación. Y después ya que están los dos, los dos spindle están agarrando la pieza, empiezan a, este, los spindle empiezan a, a revolucionar o a girar. Y aquí ya empiezo o ya le indico la operación de corte, que es el cut-off. Sí, todo esto ya son operaciones de sincronización, ¿verdad? Como les comenté. Y aquí ya el spindle se retrae a casa. Entonces aquí ya sería todo, le doy a aceptar. Y como pueden ver, aquí ya me hace la simulación y la pieza ya está del otro lado. ¿Cómo se vería esto? Bueno, estas opciones se verían de la siguiente manera. Ok, como pueden ver, este, aquí, en esta parte, aquí ya me está, se le, generando todas las operaciones que me genera la opción de pick-off, put-off en automático, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, pues bueno, lo que puedo hacer primero es checar la simulación, ¿verdad? Para verificar. Entonces, voy a ver la simulación, voy a hacer, este, una, una verificación. Y después, este, hago nuevamente las, me voy a la, a las opciones de sincronización. Aquí está el taladrado, hasta ahí vamos bien. El acabado. Viene el, viene el segundo espíndole. Como pueden ver, aquí ya retrae la, la, la pieza. Y me hace el corte. ¿Sí? Aquí termina. Y ya se viene a casa, el segundo, el espíndole del lado derecho se viene a casa. La pieza ya está del lado derecho, ahora vamos a trabajar del lado derecho. ¿Ok? Bueno, entonces, continuamos. ¿Alguna duda con esto? Me podrían comentar si tienen alguna duda. Muy bien, al parecer, este, todo está bien, entonces voy a continuar. Bueno, ahora tengo que activar el nivel número, este, el nivel número 2 para poder, este, trabajar con, de, con la pieza que está del lado derecho. Entonces, me voy a ir a niveles, activo el nivel número 2 para poder trabajar con esta pieza. Ahora mi nivel 2 va a ser el activo y el nivel 1 lo puedo ocultar. Entonces, me voy a ir nuevamente a los toolpaths, ¿sí? Y, pues, ya voy a empezar ahora con este lado. Entonces, me voy a ir con la primera opción que es el cariado. Selecciono cariado. Aquí le voy a indicar ahora del lado contrario que voy a trabajar con la, este, con la torreta superior, ¿sí? Pero del lado, este, derecho. Entonces, torreta superior, lado derecho, ¿sí? Y aquí le voy a indicar que voy a utilizar, por ejemplo, esta herramienta. En Face Parameters lo voy a dejar igual. Y le voy a dar a aceptar. Y como pueden ver, aquí ya me genera la trayectoria del maquinado. Este, después voy a generar la otra estrategia. Me voy a ir a Row. Aquí voy a seleccionar la cadena que voy a utilizar para el maquinado. Aquí voy a utilizar la misma, este, la misma herramienta. Entonces, le voy a poner Open Right. Aceptar. Voy a seleccionar la misma herramienta. Y aquí, las mismas, este, opciones. Le voy a, aquí nada más lo que voy a hacer es crecer la pieza. Perdón, crecer la, la trayectoria del corte. Aquí lo voy a crecer unos 3 milímetros. Le voy a dar a aceptar. Aquí voy a utilizar la opción de Use Stock. Le voy a dar a aceptar. Ok, entonces aquí ya generé mi primer maquinado. Perdón, mi segundo maquinado. Ahora voy a generar el último maquinado, que es el de acabado. Sí, lo, me voy a ir a la parte de Finish. Selecciono la, la trayectoria de la herramienta. Le voy a dar a aceptar. Y, bueno, por ejemplo, aquí para el acabado voy a utilizar ahora el otro, este, el otro Spindor. Perdón, la otra torreta, que es la inferior. Entonces, selecciono esta torreta, la inferior. Y la herramienta que voy a utilizar para el acabado sería esta herramienta, la T1212. Y los parámetros se quedarían igual. Entonces, le voy a dar a continuar. Ahora, aquí ya me está marcando un error. Aquí el error que me marcó es porque yo seleccioné la trayectoria de la herramienta en la parte superior. Para poder acomodarlo, para que me funcione, debí de haber seleccionado la parte inferior. Sí, esta trayectoria de abajo. Aquí lo único que voy a hacer es cambiarla, esta trayectoria. Entonces, me voy a ir a Geometría. Me voy a ir a Geometría. Voy a, este, reseleccionar todas las cadenas. Pero ahora voy a indicar la cadena de abajo. De este lado, a este lado. Le voy a dar a aceptar, aceptar. Y, nada más voy a regenerar. Y ahora sí, como pueden ver, ya me generó el acabado de esta pieza. ¿Sí? Bueno, ahora, estas estrategias le voy a dar, este, ahora la sincronización. Tengo que sincronizarlas. Y, pues, después la verificación. Ok, entonces, aquí ya están las estrategias. Este, hasta aquí está bien. Lo que voy a hacer es, este, ver la simulación. Después de que vea la simulación, voy a verificar si necesito agregar alguna sincronización. ¿Sí? No es necesario que estemos agregando sincronizaciones, este, a cada rato, ¿verdad? En la verificación del maquinado es donde nos podemos dar cuenta si necesitamos alguna sincronización. Si no es necesario esa sincronización o ninguna sincronización, no la activamos, ¿verdad? Esto es opcional. Aquí va el corte. Ahora va a ser el tronzado. Bueno, aquí ya tuve un problema con la, este, con la retracción. Ah, voy a sincronizar esta herramienta. La voy a sincronizar aquí con esta. Vamos a sincronizarla. Aquí. Y luego la parte de Late Finish la voy a sincronizar con Late Fade. Aquí, esto se queda así. Ahí sí lo voy a dejar, a ver qué es lo que me genera ahora. Aquí también falta una, me falta la sincronización de la herramienta. Creo que es la del Finish. Aquí voy a generar otra sincronización entre... Aquí voy a generar otra sincronización entre... ... ... ... Gracias. Gracias. Ahora, bueno, lo que voy a hacer es modificar el programa. Aquí lo que voy a hacer es, este, voy a cambiar el programa para evitar esa colisión. Mejor voy a trabajar con la torreta superior. Y la herramienta que voy a utilizar es esta. Y así lo voy a dejar. Aquí nos está marcando, este, errores. Aquí hay un detalle, ¿verdad? Le voy a dar continuar. Y como pueden ver, para esto es la parte de la sincronización, ¿verdad? Aquí nosotros podemos encontrar todos esos tipos de detalles antes de pasarlo a la máquina. Este, esta es la parte que nos, bueno, que les quería mostrar, ¿verdad? Que es, este, nosotros podemos encontrar todo este tipo de problemas antes de pasarlo a la máquina. Como pueden ver, aquí ya me está marcando el error o el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo aquí no le cambié la geometría de la herramienta. Entonces aquí lo que tengo que hacer es cambiar la geometría. Entonces aquí ahora voy a cancelar la cadena. La cadena que tenía anteriormente. Y voy a agregar una cadena nueva. Por eso me marcó ahorita el error. Bueno, esta es la parte de Midturn de Mastercam, ¿verdad? Como pueden ver, este, es una herramienta muy, este, muy completa. Y, pues, también muy interesante, ¿verdad? Es una, es una herramienta muy interesante. Este, y, pues, para poder, perdón, para poder trabajar con este tipo de máquinas, necesitamos esta, este tipo de, de complementos. Les comento que Mastercam Midturn, para poder trabajar con este complemento de Mastercam, ustedes deben de contar con los siguientes, con los siguientes módulos, que es este torneado, el módulo de ley. Este, deben de contar con el módulo también de, de, mil, ya sea 2D, 3D o multi-ejes. Dependiendo las piezas o dependiendo también, este, el tipo de máquina que ustedes tengan. Ya que si no tienen máquinas con eje B, pues no es necesario el multi-ejes, ya que no lo van a ocupar. Sí, aquí como pueden ver, el maquinado ya, este, ya se acomodó. Me comenta el ingeniero Carlos Padilla, que, que él piensa que la herramienta, este, del Finish, tendría que sincronizarse hasta el final del tronzado. Posiblemente, posiblemente podría ser esa la, la, la solución. Este, sincronizar la, la herramienta al final del tronzado. O, este, al sincronizarla, al, la, hasta que la estrategia o el, el, el spindle, este, derecho, se retraiga, ¿verdad? También puede ser esa otra opción. Este, tendría que hacer algunas pruebas para ver con cuáles de las dos me funcionan, que sería con la del tronzado o la del spindle, ¿verdad? Este, bueno, al momento de que yo cambié, que trabajara mejor con la torreta de superior, este, como pueden ver, aquí ya me, ya me generó el maquinado y no me marcó ninguna colisión, ¿verdad? Este, aquí, como pueden ver, aquí está la pieza que hasta el momento hemos generado. ¿Sí? Y, pues, acá está el excedente. Aquí, por ejemplo, ya teniendo esta parte, ¿sí? De que ya visualicé que todo está correcto, me devuelvo a la opción de, de, de Mastercam, el, este, el Codex PED. Y como pueden ver, aquí tenemos la misma opción que es el G1, este, POS, ¿sí? Le doy postprocesar y, pues, nada más espero a que me genere, este, la parte, esta de, de, de postprocesador, ¿verdad? De postprocesador. Y aquí, como pueden ver, este, ya me genera los códigos, este, que estaríamos, este, utilizando para, para este tipo de máquina que yo tengo, ¿verdad? Que es una máquina Midturn genérica con control Fanuc, ¿verdad? Sí, esta es de una torreta, este es el postprocesador para una torreta y acá tengo el otro postprocesador para la torreta contraria, ¿sí? Aquí están las estrategias. Como pueden ver, una torreta contiene más operaciones, ya que es con la torreta que nosotros, este, estuvimos trabajando más o generamos más opciones de maquinado. Y la otra torreta tiene pocas, ya que, pues, se utilizó menos, ¿verdad? Y esto es lo que les comentaba, que para esta máquina que estábamos trabajando, este, se ocupan dos, este, dos archivos, el de la torreta derecha y el de la torreta izquierda. Y, pues, ya estos archivos ya contienen la, la sincronización. Este, bueno, en esta parte, pues, aquí sería lo mismo, son códigos que, pues, posiblemente nosotros ya conocemos, por ejemplo, como el G54, este, G50, el G03, G01. Y, como es algo genérico, este, pues, lo maneja con los mismos, este, códigos genéricos. Aquí lo único que cuenta, además, es la, este, la sincronización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!